Música Abrimos el container de hoy que trae Eguía, la empresa que patentó a piñón fijo, cumple 75 años protegiendo marcas y patentes Música La noticia de la semana, Volkswagen fabricará Ducati en Córdoba Música Y el mejor análisis de economía y finanzas Música Les damos la bienvenida a Container, el mayor encuentro de negocios, empresas, comercio exterior y campo del interior del país Música 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 Agencia Pro Córdoba Música 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 de fijación de precios, es clave en el éxito del plan de internacionalización, ya que determinará la competitividad de la empresa en el exterior y la percepción del consumidor sobre la misma, fortaleciéndola y proyectándola de manera positiva a futuro. Somos sustentabilidad cuando nos comprometemos. Somos salud cuando cuidamos el presente pensando en el futuro. Somos parte de tu vida. Somos agua. Somos Aguas Cordobesas. Si te gustan nuestros contenidos, podés seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube y también en LinkedIn. Podés ver nuevamente este programa o todas las notas que ponemos al aire con containers. Y siempre con un plus de información. Búscanos y nos encontramos en el momento en que vos decidas. Si querés tener la mejor información de comercio exterior, negocios, empresas y campo, suscríbete a Container Digital. Nos mandás un mensaje por WhatsApp a este número que aparece en pantalla y mañana, junto con todos los domingos del año, vas a recibir Container Digital, la revista de la que hablan todos. Sin ningún costo en la comodidad de tu celular. Desde el momento en que comienza tu día, estamos al lado tuyo. Vamos caminando juntos a paso firme. Tenemos las mejores herramientas, grandes valores y muchas ganas de seguir siendo líderes en maquinaria agrícola. Somos Centraco. Combatir y controlar la inflación es el objetivo primario de todo Banco Central en cualquier lugar del mundo. La pandemia, la guerra de Rusia con Ucrania, el corte en la cadena de suministros ha provocado un constante aumento de precios en todos los países y los bancos centrales han debido actuar en consecuencia. El caso emblemático es el Banco Central de Brasil, que desde marzo de 2021 viene elevando su tasa de referencia y hasta el actual lo ha hecho 925 puntos básicos. México comenzó en junio del 2021 y ya lleva elevados 250 puntos. La pereza que ha mostrado para adecuar su política monetaria la Reserva Federal de Estados Unidos ha llamado la atención. Por primera vez elevó la tasa 25 puntos en marzo de este año y esta semana volvió a elevarla a otros 50 puntos básicos. La pregunta es, ¿por qué nos interesa qué hace la Reserva Federal de Estados Unidos a la región y a nuestro país? Es que el aumento de la tasa de interés tiene dos consecuencias. Aumenta el rendimiento de los bonos considerados libres de riesgo para el resto del mundo, pero también encarece el crédito para quienes toman deuda. Así es que repasemos cuáles son las consecuencias para la región y nuestro país. En primer lugar, aumentar la tasa de interés en Estados Unidos fortalece el dólar y esto amortigua un poco el alce en el precio de las materias primas que hemos venido registrando durante el 2022, tanto en petróleo como en granos. Así que nuestro país termina teniendo un efecto neutral porque baja el precio del petróleo o debería bajar a partir del fortalecimiento del dólar, pero también bajan los granos, que son nuestra materia de exportación. El segundo es claramente un efecto recesivo, por esto que decíamos del encarecimiento del crédito. Eso nos lleva a un tercer factor, a una tercera consecuencia para nuestro país. El costo del endeudamiento. Sabemos que nuestro país está caído del mapa, no está buscando y no conseguiría financiamiento en el exterior actualmente por su condición de stand-alone y además por su alto riesgo país, que actualmente ronda los 1.800 puntos. Pero las empresas argentinas sí están tratando de conseguir financiamiento en el exterior y el aumento de la tasa se los encarece. La cuarta consecuencia es el hecho de que los activos de Estados Unidos, que son considerados libres de riesgo, se van a empezar a llevar todos los capitales que están actualmente en los mercados emergentes en inversiones de tasas variables. Así es que es dable esperar que los capitales, los grandes capitales del mundo, empiecen a desarmar posiciones en acciones de activos emergentes y se relocalicen en Estados Unidos. Finalmente, la quinta y última consecuencia es que el fortalecimiento del dólar provoca un desmejoramiento en las monedas, en el resto de las monedas, principalmente las emergentes. Nosotros tenemos dos socios comerciales, Brasil y China, que ya han empezado a ver una depreciación en su moneda y esto provocará una presión para una mayor depreciación de nuestra propia moneda, que es el peso argentino. ¿Seguís dando vueltas? No busques más. El auto que querés está en AVEC. Ofertas exclusivas todos los meses y la mejor financiación. No dejes de visitarnos en nuestras direcciones. Empezá donde quieras. Terminá en AVEC. Walter, televidentes, hemos tenido grandes novedades en la industria automotriz esta semana. La principal tiene que ver con Volkswagen, que ya que esta marca alemana anunció una inversión de 250 millones de dólares en Argentina para el periodo 2022-2024. ¿Para qué se va a utilizar este dinero? Bueno, gran parte tiene que ver con Córdoba, porque la marca anunció que van a comenzar a ensambrar las motos Ducati aquí en la ciudad de Córdoba, en la planta que actualmente hace cajas de velocidad, cajas de cambio. Es la primera vez que la marca Ducati va a producir fuera de Italia y en este caso está muy bueno que sea aquí en Córdoba, ya que la planta aquí de Córdoba estaba con algunos problemas. Ustedes recuerdan que hubo algunas suspensiones porque el tema de las cajas manuales cada vez se utilizan menos y bueno, parte de la producción del centro industrial Córdoba tenía que ver con las cajas manuales y cada vez tienen menos demanda. Por eso este anuncio implica que por lo menos se van a mantener los puestos de trabajo ahí en la planta de Córdoba, de aquí del sur de Córdoba. Se calcula que más o menos para el mes de octubre puede comenzar esta nueva vida industrial del centro industrial de Córdoba, en este caso ensamblando motos Ducati. El resto de la inversión devela un poco lo que nosotros pensábamos respecto a la Amarok. Parte de la inversión va a ser utilizada para un rediseño de Amarok y para agregarle equipamiento. Recordemos que Volkswagen no va a ser la nueva generación de Amarok aquí en Argentina y parte de este dinero se va a utilizar para estirar la vida útil del actual Amarok. Esto también es una buena noticia porque la Amarok cuenta realmente con mucha demanda todavía en Argentina, pese a que ya tiene 10 años en el mercado, pero justamente lo que le estaba faltando era una actualización, sobre todo en el tema de seguridad y parte de este dinero va a ir para ahí. Y el resto va a ser para nacionalizar mayor cantidad de piezas delatados, este SUV que se hace también ahí en Pacheco, bueno, va a tener más cantidad de piezas locales. Este anuncio fue hecho esta semana por Volkswagen y se suma al anuncio que tuvimos la semana anterior aquí en Córdoba con Nissan, donde estuvo el presidente de la nación, esta inversión para la producción, la puesta en marcha de la nueva Frontier, el rediseño de Frontier. Estas dos noticias me parece que son importantes porque en estos tiempos que son tan difíciles que la industria automotriz confirme estas inversiones en Argentina, me parece que es algo que vale la pena mencionar. Mi nombre es Mauro Osorio. Hola a todos. Y llegó el momento de presentarles a la empresa invitada de nuestro container de hoy. En Prevención ART cuidamos a los que trabajan, moviéndonos antes de que las cosas pasen y respondiendo cuando las cosas pasan. Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, la gente. Prevención ART de Sancor Seguros. Cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa. Eguía, con 75 años de historia, es la consultora más importante en volumen de registros de marcas del interior del país. Eguía Marcas y Patentes nace en el año 1947. Fuimos peoneros en el interior de la Argentina, te diría, como firma especializada en propiedad intelectual. Antes cualquier empresa tenía que ir a Buenos Aires a registrar su marca originalmente. Y bueno, soy tercera generación. Este estudio fue fundado por mi abuelo, José María Eguía Zanón. Lo continuo mi padre, Jorge Raúl Eguía. Y bueno, yo estoy desde el año 1990, cuando tenía 18 años. Empecé a estudiar en la facultad. Mi viejo me trajo, vos acá, a trabajar con esto. Y bueno, hemos formado un equipo hermoso de trabajo. Te diría que somos muy felices de trabajar en esta actividad en Córdoba. 75 años hemos cumplido este año. La verdad que es un montón. Son palabras de agradecimiento, alegría y responsabilidad. Son palabras que nos surgen responderte. Y como te digo, feliz por el equipo de la gente que nos acompaña. Hay gente de muchos años. Acá tenemos gente de 20 años, 25 años. Con muchísima experiencia. Y bueno, vos al ingresar a nuestra oficina viste que hay un hermoso clima de trabajo. La gente está muy bien. Y eso se traslada también en el servicio que brindamos a los clientes. En el mundo de las marcas, particularmente, el registro de las marcas, los cambios han sido significativos con el cambio de tecnología. Todo lo que fue el mundo del internet. Hoy una marca, no solamente se distingue por la vista. Cualquier producto, la marca, el logo, etc. Sino por el olfato, por los sentimientos, por usar los cinco sentidos para identificar productos y servicios. Bueno, hoy en día, por ejemplo, poder registrar marcas olfativas, poder registrar marcas táctiles, poder registrar marcas que se mueven. También hay un concepto de marcas que se mueven y también se pueden proteger. Bueno, hay toda una evolución en el mundo de la propiedad intelectual que nos ha exigido una capacitación permanente, no solamente en Argentina, sino también en el extranjero. Registrar una marca es muy importante pues es la diferencia entre ser dueño o no serlo. Lo cual implica, si vos no sos dueño, propietario de una denominación que usás para distinguir un producto o un servicio, todo el prestigio que vas ganando, toda la publicidad que vos haces, todo el renombre, como te van conociendo en el mercado, está libre de que cualquiera lo tome, prácticamente. Es como que estás construyendo tu casa en un terreno que no es de tu propiedad. Vos cuando vas a construir tu casa, decís, yo quiero la escritura o tener el boleto y se arteza de que esto es mío antes de poner un solo peso. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no lo vemos. La marca es un activo intangible, a diferencia de un terreno que es tangible, la marca es un activo intangible, pero también construimos encima de esa marca valor con la publicidad, con el prestigio, con la permanencia en el mercado, entregando buenos productos, satisfaciendo a los clientes. Todo ese valor económico que tiene una marca, ¿cómo obtengo propiedad sobre ese valor? Es el registro, no hay otra forma. Cuando se acercó Fabián Gómez con el interés de proteger su marca Piñón Fijo y su diseño de ropa que utilizaba, evidente, sí fue un desafío, porque no es común que parezca un payaso, un artista, perdón, pero claro, después empezamos a investigar y tenía programas de televisión, tenía merchandising, tenía un montón de productos y servicios asociados y vinculados, que sí, nos generaron un desafío cómo le brindamos la mejor protección para que Fabián pueda hacer negocios tranquilos y dar licencias, no solamente en Argentina, sino a nivel global, porque él tiene una protección de su marca, de su imagen a nivel global. Te diría que ese es uno de los casos más desafiantes que tuvimos y más lindos. Y tenemos como objetivo abrir una oficina, tenemos oficina en Mendoza, en Buenos Aires, en Rosario y en Córdoba, y tenemos el objetivo de llegar a Neuquén y a Salta y continuar creciendo a nivel internacional serían nuestros mayores desafíos. Tengo dos hijos, uno hijo de Nicolás, que es abogado, y Clara, que está en el último año de Derecho. La idea es que guía más equipatente, por supuesto, continúe en la cuarta generación. Ese es nuestro proyecto. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos, para que todas las personas podamos vivir mejor. Final de container de esta semana, como siempre, los invitamos a que nos envíen un mensaje a este WhatsApp, que aparece en pantalla, para recibir en forma absolutamente gratuita container digital, la revista de la que hablan todos. Nos encontramos en una semana, por aquí, por la pantalla de Telefein. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!